Me habían tocado las inundaciones pasadas, pero no se vieron tan graves como lo que está habiendo ahorita. ¿O la influenza? No, la influenza sonó, pero no fue muy grave como está ahorita y en cuestión económica pues están subiendo los productos de primera necesidad. No sé qué vayamos a hacer, qué vaya a pasar. Nosotros estamos a la expectativa de la ayuda, que nos comentaron que había un fondo, pero queremos ver y saber porque estamos a la expectativa.